Estamos de nuevo en Dark Souls. Acabamos de pasar el jefe de Tauro. Y tenemos un dragón que está aquí y nos permite farmear almas. Acá. El tema es el siguiente. Hay una posibilidad de que podamos pasar esto y ya llegar a la hoguera que está allá. Esperamos, esperamos. O podemos ir por la parte de abajo y comernos todo el recorrido. Lo cual vamos a hacer eso. Por ahí, por ahí, por aquí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Subí, subí! ¡Subí! ¡Ah! ¡No me hice! ¡Me agarró! ¡Mierda madre! ¡Me cubre otra vez! ¡No, no! ¡Para abajo, para abajo! ¡Ah! ¡No! ¡Fac! ¡Listo! Así que vamos a ir por acá. Claro que por ahí no podemos ir. Vamos por acá. Ya es que ha habido uno. ¡Ahí está! Había un. Después hay otro de estos. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení para acá! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vale! Adiós Chau, chau, chau Malditas ratas Muerto, muerta la rata Creo que vi otra, sí, es otra mía A ver, a ver Ratita peorra Viene la rata, viene la rata La saquemos de ahí porque no Es bien incómodo la pelear ahí No 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 Da veneno Parece No, me da veneno Ah, que verga, boludo Veneno Debo tener algo para atacar al veneno A ver No, no hay veneno Me quita poca Podría ir más adelante a ver si está la Otra hoguera Está roto Se le da la nalga el Ve esta hoguera Ve esta hoguera ¿Cómo carajo llegamos a esta hoguera? Es por acá adelante Pero el tema es que hay que matar al dragón para ir adelante Digamos, o sea Che, no se va bien Ay, que culiao Hay otra salida Ay, que culiao Ay, que culiao Viene, viene, viene Ahí está Un momento de titanito Dale Dale, dale, dale No No, la vida La vida, la vida, la vida Vive la vida Me he olvidado de la vida Eh, la puta madre Que se, que se, infeliz Que se, que se, infeliz No, no tiene chance No, no tiene chance que le pegue a ese No tiene chance No, tiene esos dos ahí Si Eh, boludo, dura mucho el veneno Creo que perdí siete frascos Acá, ahora sí Vamos ¡Ahí no salta! Ay, tío Listo, se fue uno para abajo ¡Mudite! Calavera seductora Una calavera seductora Me va a bajar A ver, hay que ir por acá O sea, que si voy para ahí me van a matar, boludo Si o si tengo que matar Acá va con ese de abajo Ay, Dios ¡No! Eh, para Ay, 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 ay ¿Cómo viene? También detalé ¡Ay, solemos! Qué tipo infumable esto, boludo ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Entra! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tipo! Pero apunta... ¡Ahí está! ¡No! ¡No lo voy a controlar! A ver, a ver, a ver... ¡Ah! ¡No! ¡Para, para, para! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Estaba ahogando! A ver... A ver... ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Ya está! ¡Ya podemos ahora usar! ¡Cabamos mis señores! ¡Ya estamos! ¡Ya me bugué! ¡No pasa que no! ¡No! ¡Qué cagada le he mandado! ¡Corre! 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 ¡Ajá! ¡Hay que cagar esto! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Rasura! ¡Ajá no puedo ir! Ya nos metí acá ¡Ay Dios! ¡Alto ese! ¡Ahí está! ¡Todo uno más! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me queda un solo frasco! ¡Ay, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Chave misteriosa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chave! ¡De una prisión! ¡Normal! ¡No abre! ¡No sé! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ver! ¡No! ¡Uff! ¡Fallado! ¡Gran alma! no hay ningún otro parece que no, por ahora no parece que no me lavo la mesa como va a estorbar ahí ¿qué es el jefe? estoy con solo frasco no, no jefe, bien, vamos estamos en la parte alta no, no capo, no no voy, otro más este tipo che, no quito nada 33 quito para acá me da miedo, me da miedo ese uy, ahí viene a ver, acá venimos vamos a perder acá un lugar abierto para que le haga contra él vení, vení acá me tomo el frasco y que sea lo que yo quiera vení, vení uy vamos a ver ahí está 8 le quito ah no si le quito si le quito si le quito pero le quito 8 boludo no, no te crues no te doy permiso uff, 27 pero esto es el recorrido que tengo que hacer ahora de vuelta sabes que puedo matar a los tipos estos pero tengo que traer para acá venga, venga, venga venga, venga venga, venga ven conmigo venga, ven acá acá vamos a ver vamos, vamos esos son ganables son ganables me voy a hacer un ataque de estocada uy uy, que mal que mal que caga he mandado ahí ay que caga he mandado todo mal le he hecho la verdad es que hay mucho camino hasta ahí la rata me molesta porque es molesto la parte de la rata es molesta pero además no tanto se puede matar pero las ratas si son molestas ah hay bueno mira y hay Tengo que ser rápido. Ay, me agarro el fuego el último. Vamos, 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 se puede, vamos que se puede. Ahora, esa era. Corre, corre. No me maté, no me maté, no me maté, no me maté. Corre, corre. No, corre, corre. Sí, se pudo. Ese era el RNG. Se pudo. Se pudo, se pudo, se pudo. No. Se fue el dragón. Se tomó el palo del dragón. Bueno, bueno. Ay, Dios, qué molesto. Que. Ese era, ese era, viste. Si podía, si podía, si podía. Aquí. Tenemos que recuperar nuestras almas. Primero hay que eliminar a estos tipos porque hay dos. Hay dos ahí para ver qué pueden haber. ¿Cómo sabía eso? Que me llamó la atención que en un momento el dragón bajó. Y dije, bueno, vamos a probarlo. Así ahora me dije, sí, vamos a probarlo. Ya está. Estás muerto. Ahora quiero ver si puedo ir por estos giles de acá. No es fácil de activar estos. El Claymore, sí, vamos. Vamos a ver el Claymore, vamos a ver el Claymore. ¿Qué nos pide? ¿Cuánto nos da? A ver, ¿dónde está? La Claymore nos da 103. Nos pide 16 de fuerza. Le damos 14, bien. Escala con daño y agilidad. Con fuerza y agilidad. Y destreza, perdón, sí. Está bueno, está bueno. Vamos a ver si podemos pillar eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a recuperar nuestra fase. Vamos, 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 vamos a recuperar nuestra fase. Eh, otro loquito. Ya tengo un alma. A ver si. Chau, 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 chau. Yo recuperé mis puntos. Te ha recuperado, vamos. Cuatro mil. Este que no lo mató No, para, para, corre, corre Voy a pelearle sin curarme, boludo Eh, pero por Dios Ahora sí Dale No, no, no hay que dejarlo, pero Para, que ahora va a tirar la estocada Adiós No, no hay nada No hay nada, bueno No, se marcó, ver chicos Morse Chao Siete Siete Siento cuatro Muerto Muerto, muerto, muerto Cinco frascos estos me quedan Estos, perdón Voy a pasar el de acá y me voy para acá directamente No hay algo Bueno, ya fue Te dejo, me voy para allá Quedé de acá, quedé de acá Ah, la puerta Sí, 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 sí Ahí está Ahí está Allá va el sótano Otro de acá Otro de estos Otro más Uy, uy, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Y fragmento del tenet Vamos a ver Si nos conviene a ponernos Ya no pasa muy pesado Si pasamos los 27 ya quedamos muy pesado Pero me meto a la defensa física Alabardo Ciento diez No, pero me falta fuerza y destrés Vamos, vamos Tiene que sí, que sí Sabía que había uno ahí Sabía, 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 sabía Que había uno ahí Sabía que había uno ahí Vamos Ahí está Uno más Ahí está Nada No me doy nada Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? venga 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 vamo eh mira dos veces, no creía que era dos golpes para vamos, ven ven ven, seguim, seguim ese de allá me doy miedo, mira esta re duro ese ven 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 ahi esta supongo que va a haber una hoguera por aqui acerca no los curemos no uy un mago allá arriba para que llame la atencion esa un mago allá arriba ahi hay tres malitos tres 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 venga 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 un espada china digo hasta vemos que vemos ay dios me doy un critico Me da un crítico, boludo Fragmento detenido Morrite Listo Vamos, no se muerto Ahí está Chis, si de acá me da Cosa, boludo Está re duro ese, boludo Bien, venimos acá Uy, no, no, ¿qué es eso? No le quito nada No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Por qué? No, 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 no No, corre, corre ¿Qué está haciendo? Se siente Se siente Buenísimo Conseguimos Conseguimos la hoguera, loco Eh, la puta madre Qué difícil está esta Esa Y eso no, vámonos Buen Allá, atrás está el El que golpea, ese debe ser un herrero A ver, hablemos por este Sígmeyer de Caterina Sígmeyer de Caterina La puerta más bien Esta cosa no se mueve Por mucho que espere Y vaya que sí he esperado Aquí estoy Metido en el lío Uy, legal lo que está esto, por Dios Sigue cerrada, sigue cerrada Che, qué chanchero que tiene la gente Esta de Uy, se ha muerto alguien ¿Dónde? No sé Vamos a caer acá abajo Pero me acaban de salir las 800 almas Esta es el herrero, vamos André de Astora Si tú eres el herrero, habla conmigo Bien Acá podemos Esforzar las armas Es el barro que la podemos ver Me voy con la Claymore O la Labarda El tema es que Estoy medio cagado Con el tema del peso No, lo dejo a la Labrador Vaya, sabe que me dio Ah, me falta 300 A ver, a ver, a ver Sí, tengo la Alba Usar objeto Sí, listo Estamos, estamos, estamos A ver, destreza 11 Bien Somos level 19 A ver A la Labarda Y ya estoy al límite Ya creo que ya no puedo Vamos a probar, vamos a probar la Labarda A ver A ver, ¿qué pasó acá? Acá algo ha pasado porque De nada me han salido 800 800 800 800 800 almas Uy, de una Uy, de una Mata No tengo distancia Vamos, vamos Ahora, ¿qué pasó con este? Sí, se ha muerto Oh, genial Y ahora tengo el tipo este de arriba Bueno, este pega bien Enviado Rodela Manta y tal Está bailando Míralo Míralo No, qué moquero Me mandó Ay, Dios No, no, no Para, para, para Moquerín, moquerín, moquerín Chao Mirá, y asaltó Sí, me doy igual Bueno, bueno, bueno Ahorita Ahorita Feliz Chao, chao, chao 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 Adiós Esperemos, esperemos No, 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 no No, no Jodeme Jodeme que me mato así Jodeme que me mato así Ay, Dios Ya no está el El guacho ese Mágico Si van a venir Ya van a venir Vamos a parar acá Ahí está Qué infeliz Te juro que me he enojado Me he enojado Me he enojado Muy feo Venga, 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 venga A ver yo Está bueno ese giro Esperemos que vengan Opa 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 Tranqui 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 No nos arrechemos Porque si nos arrechamos Perdemos Ahí va Apaga recta Rota Para por acá Me ha matado Si, ve Ahí está La inferi es Eh, qué infeliz Por Dios Vení, vení Gil, vení Vení Peleamos como tiene que ser Vení, vení, vení Vení, vení No, hay miedo La mierda No No ¿Qué dios ando este, boludo? No me quiero ir a ver que hay acá abajo ¡No! No, perdí dos veces Corre, corre Corre, corre ¡Está loco! Me he hecho venir hasta acá, hermano Ya no tengo Humanidades, así que Va a depender de De todo, digamos ¿Qué hay para acá? No hay nada Oh my God, gracias Muy amable Ok Ahora tenemos a alguien ¿Conserva la forma humana? No Entonces estoy de suerte ¿Puedes ayudarme? Ahí está Soy Lautrec de Karim De verdad, aprecio tu gesto Y te garantizo una recompensa Pero más adelante Lo siento mucho Te lo voy a seguir a esperar Acabo de quedar libre Y dame un poco más de tiempo Bueno Supongo que un NPC Que usaremos más adelante Ah, sí, para acá está Vale, vamos Volvamos, volvamos ¿Qué más hay por acá? Había unas escaleras Al otro lado Y en la gran alma Todos llevamos recorrido Vamos Nos quedaría acá Ahí vamos a estar No sepan Seguí subiendo En serio En invocación Oh, mirá Tengo que ser Ah, o sea que hay jefe Tenemos jefe Tenemos jefe Tenemos jefe Me voy a curar Tú sabes que tenemos jefe Sí Ajá, vení conmigo Sí, vení conmigo Vení conmigo Total Nos manqueamos 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 Más Acá se manquea Ahí está Cavalli Solaire ¿Qué hay acá? ¿Qué habrá acá? Ah, las gárgolas Las famosas gárgolas Esa es la campana Creo que es la del Cosa Buenísimo No, vamos, vamos, vamos Vamos Uy Uh Vamos Más tolás y viene la otra mato una, vamos mato una y viene la otra corre, no, corre, corre que salió mal a la barra de la gargola me he dado va yo no hice una verga boludo yo no hice una verga y me dieron 10.000 enemas no invoco mas no invoco mas a nadie la verga boludo pero me da otra una alabarda alabarda de la gargola quita mas y mejoras atributos con fuerza y quita mas ya paso ahí pero ya estamos, ya estamos 13.130 de de almas hemos vencido a la jefe a las dos gargolas con la ayuda del sol aire cosa que la próxima partida ya no lo voy a usar digamos porque queda muy fácil osea el tipo directamente ha hecho todo pero activamos la primera campana la primera campana nos quedaria la segunda campana no se donde carajo anda que grande que grande ahora la bajada a ver a ver para que que hace me da muy la atención es a ver ahi esta alabarda de la gargola que protegía la campana al despertar de la iglesia dice de bronce biblia no posee ningún poder especial dice pfff por que carajo me sales vale sabe por que salias ahiate saludos el perdonador vos tenes mi amistad os doy la bienvenida venida a confusar o a acusar me especializo en todo tipo de pecado bueno que pasa jejeje esta bueno ya lo vamos a acomodar la solución no tengo pecado no nos da la piedra el purgador lo usan en las maldiciones acusación denuncia de un invasor donde sale este bueno compremos ah no ah no puedo comprar lo que quieres guardemos 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 por que se ríen de esa forma para que hay una prueba para que hay una prueba bueno quiero ver que hay aca abajo no que me ha cagado mandado no corre corre a donde iremos a donde iremos no se nos mandamos ahi esta pero ya matamos nuestro tercer jefe en realidad no lo matamos nosotros lo mató Saladren directamente él lo mató a donde estamos bajando a donde estamos bajando a donde estamos bajando el santuario del enlace de fuego le limite voy a enseñar la muerte o la muerte es una la muerte no es una la muerte es una es una es una la muerte Bueno, que pasa, ahí estamos ahí. Listo. A ver cómo quedó. Está muy bueno ese. Volvemos a la parte de inicio, al enlace de fuego. Allá hay un... Allá hay como se mete un ítem. Bueno. Alguien tocó la campana, no te desvíes y nunca te rindes, ¿verdad? No sé cómo lo haces. Venga, no pares, solo una vez más, pero va a ser un suicidio. Esa risa que pone. Ay, Dios mío, esta gente, esta gente, esta gente, gente peligrosa. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí nomás. Cortamos por ahora. Hemos desbloqueado una ruta que nos permite llegar hasta esta hoguera. Hemos desbloqueado la hoguera que está arriba del herrero. Hemos sacado dos armas. Una alabarda, dos alabardas. Y un espadón, una Claymore. Hemos conseguido un casquito. Hemos matado a los dos jefes. Y hemos limpiado la zona. La verdad que fue bastante productivo. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ya nos vemos en la siguiente partida, en el siguiente día. Y me seguirán acompañando en este juego que se llama Dark Souls Remastered. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!